saluditos hoy les traigo esta receta que yo sé que les va a encantar necesitamos harina de trigo todo uso 250 gramos o dos tazas al ras una pizca de sal una cucharadita de azúcar o 5 gramos aproximadamente 3 cucharadas de aceite y este puede ser de maíz de girasol de soya de oleina de palma o una mezcla de aceites ahora mezclamos hasta que se integre muy bien seguidamente agregamos media taza o 125 mililitros de agua hirviendo siempre les recomiendo poner a subir más cantidad de agua y justo cuando alcanza el punto de ebullición vamos a medirla y a verterla sobre los ingredientes secos y comenzamos a mezclar con la ayuda de una paleta hasta que se nos dificulte trabajar con ella y entonces comenzamos a mezclar con las manos ten en cuenta que inicialmente parece que les faltara hidratación pero simplemente es cuestión de ir amasando una vez que se ha absorbido la mayor cantidad de agua dentro del tazón vamos entonces a trasladarnos a la superficie de amasado que debe estar completamente limpia y seca y fíjate que nos estamos trayendo toda esta harina que estaba por acá pegadita al tazón y vamos a comenzar a amasar por espacio de unos 3 a 4 minutos aproximadamente siempre incorporando toda la harina que estaba allí suelta y la primera vez que hagas la receta hazla tal cual te la estoy indicando si tú ves que para ti fue difícil trabajarla porque sientes que les faltaba humedad en la siguiente oportunidad prueba agregar más agua de cucharada en cucharada y utiliza la misma marca de harina porque hay harinas que ciertamente requieren más hidratación pero a mí con estas cantidades y la harina que uso siempre me sale la masa así de perfecta y luego de tres minutos de amasado en mi caso ya la masa está lista fíjate cómo está compacta y tersa entonces lo que sigue es cubrir la masa con una ligera capa de aceite del mismo que escurrió en la cuchara con la cual lo medimos para que no se vaya a resecar y luego llevarla a reposo ahora vamos a tapar la masa con una bolsita plástica y la dejaremos reposar en un lugar cálido por unos 30 minutos aproximadamente transcurrido ese tiempo ya estamos listos para comenzar a estirar y cortar la masa no olvides que la superficie debe estar completamente limpia y seca en mi caso la voy a dividir en dos partes para poder trabajarla mejor retiramos la pieza de masa del tazón y no debemos amasarla simplemente vas o a estirarla o a dividirla como en mi caso y esta porción de masa que no vamos a estar trabajando en este momento debemos mantenerla siempre tapadita ahora bien vamos a comenzar a estirar para ello debemos espolvorear la superficie con un poco de harina de trigo por esta razón debes tener al menos unos 50 gramos de harina de trigo adicional a los que te pedí para la masa y fíjate cómo voy pasando el rodillo voy girando la masa o sea la despego de la superficie espolvoreo también la superficie de la masa con un poco de harina fíjate que no estoy utilizando gran cantidad de harina de trigo es solamente una pequeña capa y así seguimos hasta llegar al grosor deseado que en este caso será de un milímetro aproximadamente es bastante delgado quiero aprovechar de darte las gracias por haber decidido ver este vídeo de igual manera invitar a suscribirte al canal si no lo has hecho activa la campana de notificaciones en la opción de todas para que pueda ser avisado de los próximos vídeos que subamos ok ya con la masa estirada vamos a proceder a cortarla puede ser con una herramienta de estas o con un cuchillo el ancho de cada tira es de aproximadamente unos dos centímetros y el largo va a depender de tu gusto y también de la capacidad del sartén que tú tengas es decir del tamaño en mi caso los corte de unos 13 centímetros aproximadamente porque el sartén es de un diámetro pequeño y por favor no te vayas sin calificar este vídeo regálame un me gusta un comentario ya sea con alguna duda o alguna sugerencia también sería de gran ayuda y utilidad para mí que compartas este vídeo en tus redes sociales así me ayudas a seguir creciendo seguimos acá fíjate que todos estos sobrantes de masa que tenía alrededor del rectángulo los he unido y formado una pieza compacta la cual voy a cubrir ligeramente con una capa de aceite para dejarla reposar también tapadita recuerda que masa tocada masa reposada esta la vamos a volver a usar pero hay que dejarla reposar y por acá te voy a dar una opción mira que yo los estoy haciendo lisos pero hay unos rodillitos o cortadores que traen bordes irregulares si no los tienes puedes hacer como yo que por ejemplo tengo esta herramienta y con ella voy a hacer estos bordes irregulares pero se me ocurre que puedes hacerlo con una tapa de botella de cerveza bien limpiecita recuerda que debemos ser recursivos y de esta manera nos quedarían de verdad que se ven muy bonitos y te cuento que la masa nos va a rendir para unas 50 unidades aproximadamente y una vez cortados vamos a comenzar a freír para ello agregamos aceite abundante en un sartén y lo calentamos hasta los 180 grados aproximadamente introducimos las tiras de masa sin sobrecargar el sartén y vamos friendo hasta que queden doraditas dando vuelta y vuelta y es importante estar atentos a la fritura porque la verdad es que se frían bastante rápido también ten en cuenta que mientras más doraditos te queden mejor se van a conservar y cuando ya estén dorados según tu gusto retirarlos del aceite y colócalos en papel absorbente de cocina para que puedan escurrir el exceso de aceite y así vamos a continuar hasta acabar con toditos y puedes disfrutar los espolvoreados con azúcar glass pasados por azúcar con canela esto lo vamos a hacer cuando aún están calientes porque créeme que también quedan muy pero muy ricos o como en mi caso puedes utilizar arequipe dulce de leche también chocolate que te cuento que yo no tenía disponible pero tenía cacao en polvo entonces mezclé arequipe con cacao y un poco de agua fui así tanteando al ojo por ciento hasta que obtuve la consistencia que yo quería y si tienes niños las chispas de colores de chocolate nunca están de más siempre les encanta así que esta es la propuesta de hoy espero que les haya gustado por acá te están apareciendo unas tarjetas que son sugerencias a otros vídeos y me gustaría que vayas a ver así que toca en ellas escuchaste cómo son que rico nos vemos en la próxima gracias por haber estado aquí chao chao